Hola sean todos bienvenidos a una nueva presentación para nuestro canal de youtube de Grupo Control hoy vamos a presentar la segunda parte de la aplicación de HiProConnect, en este caso para la app de celular recuerden que el software lo pueden descargar desde el link que voy a dejar al final del video para comenzar entonces una vez descargada la aplicación nos debemos abrirla y recuerden que debemos tener una cuenta previamente creada y registrada esta es la interfaz inicial colocamos los datos de la cuenta previamente creada antes de comenzar recuerden que esta aplicación se sincroniza con la de la interfaz web en el video que dejaré al final que fue la primera parte hicimos la configuración del software y vimos como se podía gestionar la información a través de la interfaz web esa interfaz es mucho más completa que la de celular recuerden que esta solución está diseñada para centrales de monitoreo y es allí donde necesitamos el personal que esté en constante vigilancia por lo tanto la aplicación de celular es más informativa que para gestión aquí tenemos entonces interfaz inicial tenemos una parte que es como de publicidad y tenemos los equipos que ya hubiéramos agregado inicialmente desde la interfaz web si vemos aquí abajo donde les estoy señalando sitios visitados recientemente es la dirección del cliente que yo agregue recuerden que nosotros podemos gestionar la información de nuestros clientes agregándole la cuenta de high connect a nuestra cuenta de high pro connect entonces vamos a abrir la cuenta para ver qué es lo que tenemos dentro de ella aquí podemos ver los dispositivos que componen el listado de mi cliente es un solo cliente en este caso que es con un correo de pruebas y tenemos los siguientes dispositivos vinculados pantalla para mostrar lo que es sistema de dioportería no se agrega frente de calle la pantalla es la única que se puede gestionar porque recuerden que allí es de donde se puede abrir la puerta alarma para los paneles de alarma de high vision también hay vídeo al final de esto para que vean a qué paneles me refiero y los que dicen seguridad es un deber que nombramos así y de igual manera el cuarto elemento es un deber de la serie 7332 este último aún no es compatible con high pro connect voy a dejar también entonces el link para que descarguen el pdf donde está el listado de todos los equipos que hasta el momento son compatibles mientras fábrica va liberando nuevos dispositivos aquí podemos ver el listado de equipo nos vamos entonces a pantalla y de esta manera vemos información del equipo lo que es el serial, la referencia y abajo los tipos de permisos que tenemos para poder gestionar de manera remota como les decía en el celular no es tan libre como en la aplicación de la interfaz web debido a que aquí solamente se pueden dar permisos las configuraciones y lo demás se hace todo a través de la interfaz web simplemente nosotros podemos pararnos en esta parte donde dice configuración para dar los permisos y para hacer permisos a los clientes que queramos que puedan manipular el equipo de manera remota de igual manera podemos ver acá los demás equipos, alarma, vamos a abrir alarma aparece lo mismo una regla de vinculación y podemos ver que en este caso podemos acceder a una pequeña interfaz lo que estamos viendo acá es lo que hubiera sido la interfaz web del sistema si lo hubiéramos abierto con la dirección IP en nuestro Internet Explorer o Google Chrome entonces desde acá también podemos hacer unas pequeñas configuraciones, podemos actualizar firmware, podemos actualizar los sensores, nombrarlos, el tipo de zonas, armar, desarmar todo lo relacionado con el sistema de alarma como les digo al final del video voy a dejar colgado la configuración del sistema de alarma y se van a dar cuenta que esta interfaz es la misma que se muestra en el video vamos por ejemplo en este caso al deber de seguridad aquí también podemos ver que el dispositivo se monitorea de manera tal que nos informe cuando tiene alguna versión de firmware anterior y nos da la opción de poderla actualizar recuerden que como es desde el celular tenemos que primero verificar bien el serial del equipo la referencia exacta del equipo y la versión actual de firmware la pueden pedir con grupo control y nosotros les colaboramos con una versión nueva vamos a ver en este caso teniendo esta versión de firmware antigua que podemos hacer vamos al símbolo del piñón como ven acá nos dice que la versión del firmware es antigua y debemos ajustarla una vez ajustada podemos acceder a la interfaz web del deber y configurarlo como si estuviéramos desde el Internet Explorer también en esta parte actualizamos el firmware para poder acceder al deber llamado seguridad y le vamos a dar en este símbolo él nos va a pedir acá que si lo hacemos a través de una red local o que si vamos a solicitar el permiso para que el cliente que tiene ese equipo nos permita acceder y hacer configuración y gestión remota recuerden que la aplicación de Hyproconel es una aplicación no invasiva esto quiere decir que cualquier cambio o cualquier acción que vayamos a hacer sobre los equipos de nuestros clientes siempre se van a notificar a ellos y son ellos quienes autorizan colocamos aquí periodo de validez lo podemos escoger entonces vamos a decirle a nuestro cliente que queremos tener un permiso permanente para utilizar ese equipo le vamos a enviar y luego vamos a abrir la aplicación de Hyconnect del cliente y vemos en qué parte nos aparece el permiso estando en la aplicación de nuestro cliente podemos irnos a la parte que dice mensaje y en mensaje podemos ver lo siguiente aquí hay un nuevo mensaje, un servicio le damos acá y aquí nos dice acciones de permiso el integrador llamado pruebas grupo control está pidiendo permiso al cliente para poder utilizar el equipo de manera remota entonces el cliente siempre tiene que aceptar antes de que el integrador pueda hacer cualquier cambio vamos a ver detalles y aquí les decimos entonces si lo vamos a dejar o no aceptar el ingreso a nuestro equipo aceptamos y de esta manera ya el integrador tiene acceso a nuestro equipo entonces para este caso ya esa fue la respuesta del cliente y volvemos al menú de la aplicación del HyproConnect aquí tenemos la aplicación del HyproConnect y podemos ingresar ahora al equipo pues aquí va a haber una reproducción de igual manera podemos ver las vistas en vivo que nos haya permitido nuestro cliente de esta manera nosotros desde el HyproConnect podemos hacer entonces verificación en tiempo real de los equipos de nuestros clientes y podemos ver también otras opciones si vamos aquí abajo podemos ver un resumen de excepciones hay cuatro excepciones, las podemos revisar las excepciones son los eventos que hayan ocurrido con los equipos de nuestro cliente en tiempo real nos muestran que fecha y la hora en la que se detectó algún inconveniente si vemos para nuestro cliente tuvimos una no conexión en los cuatro equipos lo que significa que nos desconectamos de todos los equipos en ese horario nos devolvemos vamos a inicio podemos ver también los sitios visitados recientemente y un resumen del sitio que teníamos acá que les había explicado de igual manera podemos ir a inicio y podemos ver una de las opciones más llamativas de este producto que es la opción de herramientas una herramienta nosotros tenemos unas herramientas básicas que nos permiten hacer un diseño básico de ssb para nuestros clientes vamos a hacer un ejemplo con la calculadora de disco cualquiera de los elementos se maneja de la misma manera vamos a hacer la prueba entonces con la calculadora de disco aquí lo que hacemos es una simulación de lo que viene siendo la calculadora que también es una aplicación que se descarga para computador de igual manera les dejo el link por si lo quieren descargar en el computador y trabajarlo y el video para que puedan ver el funcionamiento el ejemplo aquí es muy sencillo vamos a suponer que tenemos un sistema de ssb básico con una tasa de codificación de h.264 suponiendo que es un sistema de 2 megapíxeles con una tasa de un formato de video de 15 o 20 frames por segundo aproximadamente vamos a decir que es un sistema de 16 cámaras vamos aquí a siguiente y vamos a colocar queremos que nos grabe una cantidad de días específicos para que nos arroje el disco de lo que necesitamos supongamos que queremos un mes de grabación le damos calcular y él nos arroja que el espacio total de almacenamiento requerido es de 16 terabytes recuerden que eso es una herramienta muy sencilla que les puede a ustedes dar el criterio para definir con sus clientes los parámetros de lo que ellos necesiten en sus proyectos como ven es un sistema mucho más sencillo que el que les decía de la interfaz web sin embargo es una herramienta que también les permite a ustedes poder tener la información en tiempo real del funcionamiento de sus clientes aquí tenemos la parte de la publicidad y podemos ver entonces la ayuda o lo que tiene en el menú para poder funcionar con el dispositivo una de las opciones más importantes que estaba programada desde la interfaz web en el tutorial anterior era la opción de poder agregar publicidad a la aplicación de nuestros clientes recuerden que esta hi pro connect es para ustedes como integradores para clientes final esta aplicación no se utiliza sino que se utiliza hi connect si nosotros hacemos una vinculación con los datos del usuario que agregamos a hi pro connect podemos cambiar este logo que les estoy mostrando acá por el logo que ustedes elijan en este caso el de su compañía para reconocimiento de marca ante sus clientes entonces vamos a hacer la prueba aquí agregamos aquí agregamos los datos de usuario del que tenemos en la cuenta de hi pro connect finalizamos iniciamos sesión aquí obviamente la pena se sincroniza entonces no notamos el cambio pero si cerramos sesión ya podemos ver que nos queda con el logo de la empresa si lo ven en esta parte con lo que fue el logo de grupo control aquí es donde ustedes colocarían el logo de su empresa y generarían un factor diferenciado con respecto a la competencia cierro de nuevo las aplicaciones y quiero que vean que cuando vuelvan a abrir de nuevo el hi connect en sus clientes va a aparecer el logo de la empresa para el cliente es transparente esta aplicación simplemente se va a encargar de seguir utilizando sus cámaras desde el hi connect pero ya con el logo de su empresa y de esta manera pueden ver entonces la prueba en tiempo real de que se sincroniza el logo de su marca de su empresa con la aplicación de su cliente